No quiero vestirme, me quiero quedar Y me estoy cansando de la humanidad Si pescamos un auto y nos vamos de lejos ¿Cuántos kilómetros deben bastar para amar en el campo? ¿Cómo partes a su lado? ¿Me conoces? Soy de piedra Sacas votos de paisajes mientras piensas que debes decir No quiero quedarme, me quiero vestir ¿Por qué, niño? ¿De qué se trata todo esto? Si no de vernos a los ojos Si pescamos un auto y nos vamos de lejos ¿Cuántos ríos habrá que pisar para amar? 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 Cuando se va a amar? Si... En el campo Como antes A tu lado me conoces, soy de piedra Sacas fotos de paisajes mientras piensas que debes decir Si te piensas que no me conoces, soy de piedra Gracias por ver el video.